La tecnología está presente en mi vida desde que me levanto. La virtualidad me permite estudiar y tener espacios de socialización. José Manuel Redondo, estudiante de Psicología. José Manuel Redondo tiene 32 años. Es estudiante de quinto semestre de Psicología. Vive en Norte de Santander. Le apasiona estudiar y está al servicio de las personas. Además de sus estudios, planea crear una cafetería inclusiva como espacio de trabajo para personas con discapacidad. José Manuel cree que en la tecnología está la base de sus sueños. Aprender varios temas lo ha llevado a crecer y a idear nuevas metas. En su paso por Consentidos TIC, José Manuel retomó su gusto por la mezcla musical y aprendió a usar herramientas de edición de audio. Conoce y aprende en Consentidos TIC.